El Hadas Report es un documento disponible en todas las versiones de Resident Evil 4, excepto en la original de Gamecube. Solo puede ser leído o escuchado por capítulos separados. El documento revela un poco sobre la historia del juego y es contado al estilo de los Weskers Reports. Está estructurado en cinco partes. Esto es lo que averigüé. La secta de Osmond Sadler se conoce como Los Iluminados. Han resucitado una especie de parásito al que llaman Las Plagas. Eso es lo que asegura mi organización. Aunque las actividades ocultas de Sadler merecen una mejor investigación. La familia Salazar, dueña del castillo por generaciones, posee la habilidad de controlar a las plagas. Nuestra teoría es que los parásitos son controlados mediante una frecuencia de sonido que solo es detectada por los infectados, algo así como los silbatos en los perros. Esto se dedujo mediante el análisis de un tejido que obtuvimos. La muestra contenía un órgano que percibía dichas frecuencias. He visto a miembros de esta secta portando varas ceremoniales y me pregunto si éstas emiten esos sonidos, aunque solo es teoría. La organización necesita más muestras para confirmar la veracidad de nuestras teorías. Ese es el objetivo de esta misión y la única forma de probar mi lealtad a la organización. Ya hemos realizado nuestro primer movimiento y no hay vuelta atrás. Entre los involucrados en esto, Luis Cera tiene menos vínculos, no trabaja para ninguna organización y se mueve por su cuenta. Fui yo quien les advirtió de su importancia. Lo hice porque me agrada. Su historia me recuerda a mí cuando era joven. De pura suerte logré interceptar su correo pidiendo ayuda. Se ve que no confía en la policía, por lo que envió el correo a un viejo amigo de la universidad. Debió haber pensado que su amigo aún estaba vivo. Fue así como conseguí dar con él. Aparentemente había estado averiguando sobre el culto mientras investigaba a las plagas. Un gran científico. Acumuló una pila de datos y los agrupó. Por eso Sadler lo contrató. Qué lástima que el espionaje de Cera haya despertado sus sospechas. Cuando le dije quién era, prácticamente suplicó que lo protegiera. Lo necesitaba. Dijo, no siento amor por las plagas ni por este estúpido culto. Quiero irme. Quiero tranquilidad. Le ordené que me trajera un espécimen de las plagas. Una muestra como evidencia. Parece que es una de las pocas personas en las que Sadler confía. No creo que sea difícil rastrearlo y quitarle la muestra. Aunque dudo que al culto le agrade su escape. Tendré que asegurarme de que salga bien. Jack Krauser ha sido objeto de un extenso estudio por parte de la organización. Sus hazañas han sido puestas a pruebas tanto dentro como fuera del campo de batalla. Si no fuera porque es el mejor, se convertiría en una carga que nos pondría en peligro. Mi opinión es un gran soldado. Ni más ni menos. Si se le recompensa bien, no debería causarnos problemas. Pero si se le da por desobedecer, me encargaré de él. He estudiado su forma de luchar y sé cómo lidiar con su brazo de ser necesario. Krauser solo obedece a Wesker, ya que fue él quien decidió enviar a Krauser a espiar al culto. Aunque también decidió enviarme a mí, me pregunto si no fue para vigilar a Krauser. No hay duda de que Krauser ya ha caído en la tentación de las plagas y el poder que representan. Esto podría tener graves consecuencias para la organización. Sin embargo, de alguna forma, esto puede ser un mal necesario, ya que su papel es acabar con este intento de obra de teatro. Temo decir que al final tanto el telón como sus actores se desplomarán. Mala suerte para él, ya que al final pagará los platos rotos de todos nosotros. Es por eso que necesito asegurarme de que las cosas sigan yendo exactamente como van. Leon S. Kennedy, quizás lo más esencial de esta misión. Esta historia no estaría completa sin él, o sin sus habilidades de supervivencia. Tiene lo que se necesita para sobrevivir. Lo comprobé antes. Y ha mejorado bastante. Es un genio. Tiene inteligencia y sabe cómo usarla. Además de eso, su servicio como agente del gobierno lo fortaleció. Trabajaré a escondidas para hacerle creer que tiene el papel principal, aunque sé que no será nada fácil. Considerando la participación de Sadler y Krauser, puede que surjan problemas imprevistos. Por lo que voy a necesitar de apoyo para lograr mis objetivos. Trataré de mantenerlo en su lugar. Y hacer que todo salga bien. Y claro, su papel en esto no existía hace unos meses. El mío también era más simple. Pero eso fue antes de que secuestraran a la hija del presidente y enviaran a Leon a rescatarla. No creo que deba preocuparme. Leon pasó por cosas peores y siempre sale oliendo a rosas. Su suerte constante es parte de la razón por la que tengo una fe absoluta e inquebrantable. Por el destino que le espera. No fue fácil. Pero diría que la misión fue un éxito. Poner mis manos en la muestra fue mi objetivo principal después de todo. Pero le envié a Wesker un regalo diferente, tal como lo ordenó la organización. Fingir trabajar con él fue entretenido. Albert Wesker. Me pregunto a dónde irá ahora. Algo me dice que todo esto fue solo una muestra de lo que tiene reservado. Para él, Hombrella representaba poder. La usó para esconderse mientras hacía sus propios planes. Hombrella ya dobló su paraguas. Cuando caen gigantes del nivel de Hombrella, quienes buscan poder la levantan de nuevo. Se dan cuenta de su propia perversidad al participar en su guerra personal de luz y oscuridad. Es por eso que Wesker no permitirá que nadie le impida resurgir a Hombrella. La gigantesca corporación farmacéutica S mantiene instalaciones médicas en todo el mundo. Sabemos con certeza que Wesker ha estado en contacto con ellos después de la desaparición de Hombrella. No hay duda de que se les unirá. La organización debe estar alerta. Pero Wesker no es estúpido. Sabe exactamente lo que piensa la organización. Él y yo aún podemos seguir nuestro juego del gato y el ratón antes de un próximo movimiento. Aunque la misión terminó, la batalla apenas comienza. Con esto finalizamos el vídeo, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido. Esto fue la Tierra de los Muertos, y hasta la próxima. ¡Gracias!